¿Sabías que Colombia 4.0 es un encuentro digital donde con creatividad, entretenimiento y emprendimiento se logra conectar a las industrias digitales? Este evento organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, te permite apropiarte del arte tecnológico y la creatividad, generando impacto desde la comunicación e innovación de contenidos digitales. Ven y participa en los diferentes talleres, actividades y charlas que contarán con el servicio de interpretación. En esta versión de Colombia 4.0, habrá más de 140 conferencistas nacionales e internacionales. Entre ellos, Adrián Molina de Estados Unidos, Martín Romero de Estados Unidos y Michel Bloch de Holanda. Te invitamos a conocer nuestro stand, en donde Cine para Todos, Centro de Releu y Convertí te muestran sus herramientas y si ya eres usuario de estas iniciativas, conoce lo nuevo que tenemos para ti. Y cómo sacarle el máximo provecho a nuestras herramientas. No olvides que este evento se llevará a cabo en Bogotá. En Corferias, encuéntranos en el pabellón 3. No olvides inscribirte para que puedas disfrutar de este evento de forma gratuita. Desde el 23 al 26 de octubre. ¡Anímate y participa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.